La Kikis era muy asidua, ¿no? Asidua a venir al Beer Hall, que ustedes no sabrán, pero aquí estamos, vean nomás, la casa, la estamos, aquí fue donde yo divisé a la Kikis por primera vez, estamos como por aquí, la Kikis estaba como por aquí, así, estaba aquí como, ¿qué pasó? Entonces yo dije, ¿qué pasó, Kikis? No, no lo dije, la verdad, dije, ah, Kikis. Y hoy le llevo un regalo de la Kikis, que es un regalo de su pasado, o sea, para que recuerde sus inicios, ¿no? Que, por cierto, la Kikis cuando empezó a hacer comedia, que fue después de ver al Perón Gumis, fue de las primeras comediantes mexicanas en hablar sobre su preferencia sexual y sobre todas las mamás que había de, tiene que ser más femenina y se burlaba de eso, entonces, está bien cabrón porque como que rompió la línea que había en ese entonces. Es una referente chingona la Kikis, tú la verás ahí, así como, ay, la Kikis. Y dirás, ¿no? Y dirás tú, ay, pero, pinche Kikis, ¿tú sabes? Dice. Dice, no, solo dice. Redice. Redice, pero bueno, ya estoy llegando en este semáforo, o sea, en este semáforo. Paso en este semáforo y ahora sí ya estoy llegando. ¿No vas a bajar? Dani. Esa la Kikis, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué para mí? Es para ustedes, señorita. ¿Es la tanda? Es la, no, es que creo que me ibas a arreglar unas cosas. Oye. Legales. Legales. Muchas gracias por dejarme pasar. Muchas gracias. ¿Te presento la casa o qué? Ok, a ver. No, por lo que es tu hogar, ¿no? Quiero, quiero ver qué chingados, cómo vive la Kikis. Mira. ¿Esto, a ver, esto lo usas o no? No, porque no encuentro disquitos. Ah, ok. Pero sí sirve. ¿Sí sirve? Sí sirve, sí sirve. Este, este también, este sí se usa. Ok. Este sí se usa, este, la pantalla también se usa. También se usa, eso también. Alexa también se usa. Y ahora se va a activar, ¿no? Esa es, eres tú y tu novia, ¿verdad? Sí, somos, eh, mi novia y yo te decía. ¿Qué? ¿Qué? A ver, espérate. Ok, entonces, esta es tu sala. Esta es la sala. Este, tenemos dinosaurios de maceta porque somos unas personas maduras. Ok. Somos, somos unas mujeres maduras. O sea, tú viste esto y dijiste, no mames. Creo que lo necesito. ¿Cómo se va a ver en la casa? No, y ¿sabes qué es el roscagado? Que venían en blanco. O sea, se adquirieron en blanco para pintarlo, para que puse ese chiste. Ah, güey, tú buscaste toda la paleta de colores y dijiste. Esos colores. ¿Sabes qué combina con el color madera? El azul dinosaurio. Y acá tenemos. Y acá tenemos donde uno se inspira, donde uno trabaja. Ok. Con, pues, el desmadre de tu producción. Sí, bueno, eso. Eso lo cortamos después. Es importante decir que normalmente está pulcro, ordenado, cosa por cosa. Ajá, sí, entonces, yo soy el pendejo, ¿no? Y tú traes tu pinche del madre. Ok, va. Entonces, este es mi escritorio. Este, ¿ve? Y este es el de mi morra. O sea, aquí nace la idea de... O sea, ahí hay, ahí hay. Aquí hay este... Qué nervio, güey. A ver. Apuntes con post-its, o sea, son... Güey, así escribes tú. O sea, la kikis... Sí. Escribe de esa manera, o sea... Con post-its. Acá hay otro, mira. Ay, perdón. Aquí hay otros post-its. ¿Qué? A ver, explícanos. ¿Para qué sirven los post-kipits? Los co-p-s. Los co-s-kip-s. Los co-s-kip-s. Ah, porque es marca, ¿verdad? Ajá. Las etiquetitas de colores. Ajá. Pues para ir clasificando por temas. O sea, tú te haces un paro de escribir con de... Ah, a ver, aquí estoy hablando tal, aquí... Ajá. 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 Mira, y esto también me hace un paro. Eso me hace un paro, ¿no? Cuando ya no quieres hablar, digo chingada, ok. A huevo. Es que uno se inspira. Mira, uno se inspira. Uno se inspira, ajá. 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 Ok. Y esto, esto... Aquí vives tú normalmente cuando quieres hacer el desmadre de trabajo. Aquí estamos trabajando, el micrófono para cualquier cosa, pero ve la diferencia. O sea, este es mi desmadre, ¿eh? Este es el desmadre de tu producción, quiero que sepas. Sí, sí. Pero, güey, o sea, vean qué pedo, cómo... O sea, tu novia... Mi novia sí. Güey, o sea, los audífonos organizados, la gorra cabrona... Sí. Y acá... Y acá tu botella vino terminada, ¿no? Exacto, ok. Exacto. No hay más radios viejos, güey. Ok. Y ninguno lo usas. Pero todos sirven. Ok, ok. Oye, entonces, vienes en la pandemia, empiezas a hacer eso, y en la pandemia dijiste, ya ordené la casa, ¿qué más puedo ordenar? Mis dientes, ¿no? Güey. Te pones los brackets. ¿Qué tal que los dos tenemos brackets? Ya sé, güey. Los dos tenemos brackets a una edad... En la que no deberíamos... En la que no deberíamos... Pero es que la pandemia... La pandemia te permitió esa introspección... Ajá. ...para decir, ¿en qué estoy mal? ¿Qué le hace falta a mi hogar? ¿Qué le hace falta a mi alma, mi espíritu? ¿Por qué tengo ese pinche diente chueco? O sea, ¿qué puedo...? Ya me peiné chingón. ¿Qué me falta de mí, no? Y vi los dientes como de... Híjole. ¿Tú cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿cómo dijiste...? Desde que abrí la boca y yo decía, esto está mal, ¿no? O sea, desde hace muchos años. Ok. Pero después llegué al punto en que dije... Ya me alcanza. Ya me alcanza. No, llegué al punto en que, güey, pues sí, ya estoy haciendo ejercicio, ya llevo... Pues puedo hacer un cambio chingón, ahora le va. Igual, fue la pandemia, no tenía nada que hacer. Dije, pues va de una vez. Me van a molestar eventualmente, pero mientras más rápido lo haga, pues menos va a ser el bullying. Entonces, me apruebas. Y es que también, creo que la pandemia fue un gran momento para hacerlo. Sí. Porque no tenías comidas con gente. O sea... Güey. Porque uno... Miren, los brackets están hechos para que actores cosas. Exacto. No para los dientes que estén derechos, no. No, es el efecto hámster. Exacto. Puedes acumular comida y que luego vas a decir... ¡Ah! Güey. ¡La pasta! ¡El pesto! Ajá. Güey, cocino cabrón, güey. O sea, el sazón me dura años. A huevo, a huevo, verdísimo. Y entonces, salir a comer genera una inseguridad cuando traes brackets. Genera una inseguridad en todo ya, ¿no? O sea... Exacto, sí. Ya estás a cada rato porque seguro ya lo notas empezando así como... Es súper incómodo. Yo no me veo como mi novia oído así, mira. Hace los toques y empiezas a hacerle... Y tú ahora explicas. Entonces... Es que... Como si no supiera, ¿no? No, es que traigo... Te lo juro que... Son nuevos, son nuevos. Hace como dos días que fui a comer a un lugar donde venden sándwich y peor error. Estaba con mi novia, entonces dije, bueno, pues mi novia ya. Se me ha tocado algo y fue como de... Me ha visto encuerado, mire ya. Me ha visto encuerado. Que no le dé asco esto. Que no le dé asco. Entonces fue como de... No mames, no puedo, no puedo, güey. O sea, mi moca me mete el dedo y entonces me tuve que esperar así, ya de malas, güey. Ya estaba de malas, ya me quedé a la casa. ¿Por qué no ibas al baño? Por ejemplo. Mira, la gente viene aquí a aprender, incluyéndome. Mira, te va a parecer un tip. Yo en mi cartera traigo un palillo. Ok. Un palillo, así. Ajá. Que cabe perfecto. Que también lo hiciste tú, ¿no? Que también lo hiciste con la madera que me sobró. No, un palillo, güey, un palillo. Y entonces me voy al baño del lugar y... Sí, bueno, no pensé en eso, la verdad. Solo me puse de malas y bueno. Solo me puse de malas, le pegué al mesero, choqué mi carro y ya, ¿no? Así de ahí, ¿por qué no fuiste al baño? Sí, pero ¿por qué no quise? Siempre tú, igual que tu mamá, Kikis. Ya, igual, por eso. Siempre tienes la razón, ¿sabes qué? Marris tiene la razón. Era 30 centímetros. Sí, güey. Entonces es un buen momento para ponerse braquet. 100% de acuerdo. Pero me parece que ya le encontré sentido de por qué es la adolescencia o la infancia el momento de ponerse braquet. ¿Por? ¿Por qué uno no corre el riesgo, casi siempre, de tener unos genitales en su boca? Güey, güey. O sea, estás escribiendo esto, ¿no? No, pero me lo voy a llevar. Sí. Te digo, por favor, de que yo lo diga. Tienes razón. Entonces en esa edad es como, ¡ah! ¡Bien! No tengo peligro de nada. ¿Qué es lo peor que se me puede atorar, no? Sí, el sándwich de jamón con mayonesa. Una boob extreme, ¿no? El chico, eso es lo peor que se me puede atorar. El boobu lubu. Exacto. Ya, pero, ¡ya! Y de grande, ahí es donde, es que aquí ya hasta demanda puede haber, ¿no? Exactamente, ya puede haber 911. Ajá, ya está el seguro bien implicado, ¿no? Exacto. Si te vas a poner braquets, pero contrátame mi seguro de gastos médicos mayores. Está bien, o sea, y yo creo que hay que darnos un tiempo, ¿no? Exacto. Mi novia también se puso braquets, entonces era como de, ¿con cuidado o sin cuidado? ¿Y se lo pusieron al mismo tiempo? Sí. Sí, o sea, es un pedo porque esto es 100% real, están cambiando cosas en el depa y tienen los contactos abiertos. No sé si es eso o no, pero nos dimos un beso, nos dimos un toque y de no mames que nos dimos... Y nos dio un munchi, nos dio un chingo de munchi después, después del toque. Y ya estábamos, estábamos de, wey, ¿qué tal de la perda? ¿Y los braquets? Ah, no, 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 eso fue antes, no. Entonces está cargando porque los dos los traemos, entonces es como un, bueno, con cuidado tú porque también luego voy yo, ¿eh? Pero está muy bien porque así como que te comprende. Sí. O sea, no es como, ay, ya, wey, te estás quejando otra vez de que te duele. No, y espérate, me pusieron a mí un paladar que no traigo ahorita, pero es un paladar que no me deja hablar, wey, y es un tensón, entonces está... Yo pensé que sí lo traías. Sí, bueno, ¿cómo que, o sea, si lo traes? Ah, con razón, yo decía, ¿por qué habla como...? Sí, pero no lo traigo. Ah, ok. Oye, espérate, pero ¿esto dónde lo compraste? No, mames, esto lo construimos con nuestras manitas porque somos unas lesbianas ortodoxas. ¿Todo? Del método. Todo está construido, wey, todo esto es construido, las mesas son construidas. A ver, espérate, o sea, no mames, ¿tú hiciste esto y tú lo pusiste? Ajá, lo pusimos, lo construyó mi novia porque esto ya lo traía desde antes. Ajá. Lo construyó mi novia, los escritores lo construimos también, esta mesa también la construimos que es más alta. Ok. Por si necesitamos como, y es movible, todo se construye aquí. Wey, no mames, o sea, lo único que yo he construido es algo que hice en la primaria que es un con sopa de codito. Pero una carrera impecable. Pero una carrera impecable, no, te digo que trae. Wey, qué cabrón, qué cabrón que, o sea, porque aparte es más tuyo, ¿no? Pues sí, wey, como que siento los espacios más tuyos y los sientes más compartidos. Mariquísima. No, y aparte sí costó pleitos, ¿eh? O sea, cuando no veas y hubo... Sí. Pásale, pásale. Ok. Aguas con la, con la vareta, es para que no pase mi perro. Ok. Pero ya pasó. Ah, ok. Pásale, pásale. Pero un descuido, wey, o sea, en menos de cinco minutos ya me agarró de pendejo tres veces. Muy bien. Mira, esta es la cocina. Es muy pequeña. Ok. Es muy pequeña, pero muy, muy, este, funcional. Mira, te voy a, te voy a decir, ¿eh? Ok. Nosotros construimos, pues, estos muebles. También, no mames, que también en la cocina. La cocina, construimos estos. ¿Cómo chingados? O sea, ¿cómo hiciste esto? Pues mira, no te voy a explicar en este momento porque nomás tenemos poco tiempo de... Ok, ajá, sí. Pero con amor. Y mira, esta es una mesita que se asa. Ah, sí. Y tiene un sistema posicionador para que pasen las... Ya estamos entalachando ahorita, ¿no? Muy bien. Y ya. Oye, usted está de acuerdo porque esto no te estorba, porque no lo usas y ya cuando lo usas... A ver, guisima. Exactamente. Y es la importancia de ser funcional, ¿no? Sí. De saber hacer cosas, no nada más estar consumiendo cosas, ¿no? Exacto. Y entonces, mira, en estos barrios lo que pasa es que la gente, una de las grandes industrias de la banda que vivimos ahí es... Son dos, pollo rostizado y se ponen inyecciones. Entonces... Ok, ok, ok. En la colonia donde vive aún mi mamá venden pollo rostizado, entonces hay panaderías que venden pollo rostizado. Donde venden los pescuecitos a cinco barrios deliciosos. Saludos. Venden... Hay tiendas que venden pollo rostizado. Hay gente en su garage que tiene pollos a la brasa. Hay ferreterías que venden pollo rostizado. De hecho, hay pollos rostizados que venden pollo rostizado. En la iglesia venden. Toda noclea dan pollo rostizado. Y como cada cuadra y media, dos cuadras, se ponen inyecciones. No mames. Y se viste niño de Dios. Vienen juntos siempre. Es la misma goña. Es una franquicia de adición. O sea, hay mucho dinero en esa colonia, ¿no? Pero es de la misma goña. Exacto. Si viste niño de Dios, creo que es de las cosas más también de barrio que hay que aceptarlo, güey. O sea, la semana pasada fui a casa de mi familia y estaban mamando de que fueron a vestir al niño de Dios. Kiki, te lo juro que te cuentan y será tan real que estás en sentir pendejo de que dudes. O sea, me estaba mi tía diciendo, es que me di cuenta que el niño de Dios se nos cayó y se le rompieron los dedos y a la semana tu tío se machucó los dedos. Y yo como, es que el niño de Dios lo recibe por él. Y yo, no, porque si lo recibiera por él. No se hubiera machucado. No se hubiera machucado los dedos. Y mi tía dijo, mira, Daniel, yo creo en esto, ¿ok? Y se fue con él, bueno, está bien. Claro. Está cool, pero ¿por qué viste a niño de Dios de las chivas? O sea, la Biblia nunca dice que viste a niño de Dios. Güey, está muy cagado porque, pues en mi familia no somos tan católicos, yo soy súper ateátero, ¿no? Y entonces, pues esas justas cosas nos dan como un, ¿por qué la gente no está en eso? Ajá, o sea, o cuídate. Sí, exacto. O sea, está bien que creas y todo, pero no delegues, o sea, pobre, también piensa en el niño de Dios. Claro. O sea, por pinche responsabilidad, el niño de Dios es un niño. Es un niño, ¿no? O sea, ese de... Pero aparte, tengo dos cosas que decir al respecto del niño de Dios. Una es que, teóricamente, prácticamente más bien, no es el niño de Dios, porque Dios es su papá. Ajá. Él no puede ser el niño de Dios. El niño de Dios era su papá cuando era niño. Güey, me estoy confundiendo, pero tienes mucha razón. O sea, el niño de Dios es el niño, es baby Jesus, es el bebé Jesús, Jesúsito. Exacto. El niño de Dios es Dios del niño. Exacto. Y luego, fuimos a un cumpleaños de un amigo de Maris, de mi novia. El del cumpleaños... Era el niño de Dios, dices. Era el niño de Dios. El chocó el 24 de diciembre. No, se dedicaba a hacer los vestidos para baby Jesus. No mames, es en serio. O sea, era un sastrecito. Era una industria multimillonaria. No mames. O sea, yo no tenía idea. O sea, cuando dijo, no, es que nosotros nos dedicamos, y yo dije... Ah, ¿es en serio? Cuando te siento... Sí, sí, sí. Ah, ¿es en serio? Y güey, o sea, sí es una industria cabrona, güey. Y aparte tiene sus tendencias. O sea, este güey nos decía... O sea, hay moda en los niños... Pero cabrón, güey. No mames. Este güey nos con todo el pedo, como el behind, ya sabes. Y entonces, este güey dice, no, es que a mí se me ocurren cosas bien vergas, ¿no? Y luego ya todos los del mercado lo traen en el puesto. Y es una industria choncha de que llegan... Y de raro. Sí, 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 cabrón. ¿Qué narcos, no? Ya sabes, de pedir piso. O sea, de que negocios exitosos así, nivel cabrón. ¿Ves? Cabrón. O sea, que dices, soy un pendejo. O sea, estoy en la industria equivocada. Entonces, esto es 100% de barrios. Entonces, en tu colonia Presidentes... Ajá. Hay muchos de estos negocios. Hay gente que ve, niños Dios, que no son niños Dios. Niñitos Jesús. Niñitos Jesús. Y ahí se ponen inyecciones, y así. Y entonces, tú pasas de vivir en eso. Eso fue una infancia. O sea, no hay oxos, pues. O sea, no hay oxos. Eso es lo más referente barrio. Entonces, vives ahí. Estoy entendiendo que tu infancia fue una infancia sola, pero no triste. Exacto. Porque, sí, me la pasé muy sola porque mis hermanos son mucho más grandes que yo. O sea, no tengo traumas de... No, esa es la historia de, no mames, es que mi infancia estuve sola y... No, no, no. Mira, lo más que me pasó como pinchón fue que me robaron. Entonces, no conozco a mi familia real. ¿Se lo va a creer? ¿Cómo? Se me robaron. Entonces, crecí con una señora que no era mi mamá. De hecho, yo soy sangre ucraniana, no me robaron en el IMSS. ¿Me robaron? ¿Me robaron así? Se fue el programa a la verga, ¿sí? No hubieras dicho que era una mentira y hubiéramos tenido la reacción de... ¿Eres robada? O sea... No, que soy robada, güey. O sea, tu cara así de... A ver, un momento. A ver. O sea, ¿me robaron cuando era niña? ¿Un robachicos? No mames. Sí. ¿Ves? Ok, a ver. ¿Te robó un robachicos? Mira... ¿Te acuerdas cómo fue? Tengo recuerdos. Tenía yo como tres, cuatro años. No mames. Ok, a ver. Tengo como flashazos de la situación. No fue nada grave, gente. Todo el mundo así de... No. O sea, sí crecí con mi familia y así. Ok, mi familia es el robachicos, ya. Yo tengo la suficiente edad para saber que Plaza Universidad fue el primer centro comercial de la Ciudad de México. Ok, guau. Que ahora, pues, es una plaza no nice. Era... Era el top. El top, pues, era la única. Sí, sí, el huevo. Y Suburbia, que ahora es una tienda, pues, digamos, con poco prestigio, en ese entonces era como... Era Suburbia y el Palacio de Hierro, nada más. Y entonces fuimos al primer centro comercial y se estaba construyendo como todavía no terminaba y enfrente... No sé si ubicas Plaza Universidad. Sí, lo ubico perfecto. Enfrente hay un Walmart. Sí. Todavía no estaba el Walmart ahí. Estaba Vips, el portón, que es como la entrada, por donde entras, y Suburbia. Estábamos en Suburbia y yo tenía la costumbre de estar abajo de los racks. ¿Ya sabes qué? Todos los niños. Entonces, pues, tus papás saben que estás ahí. Por ahí. Por ahí. Y entonces, de repente, empezó Iquiquis. Yo tengo tres hermanos que en ese entonces tenían de cuenta 18, 17 y 15, ¿no? Entonces empezó mi mamá así de Iquiquis, Iquiquis, todo. No, Iquiquis no estaba, güey. Mi papá sale por un lado, mi mamá sale por el otro. Le pregunta al policía, oiga, una niña, no sé qué. Pero aparte, yo cuando era niña era bastante simpática. Después se me quitó. Ok, sí. Después ya no. Ajá. Pero era como de, Iquiquis, ¿tú quién eres? Y sabes, era como muy practicadora. Ah, no mames, qué pedo, qué chingona. De así. Y entonces era un pedo, porque era como, pues, se va a ir con... Con cualquier cabrón. Con cualquier. Con cualquier. Y entonces, no, pues, no ha salido ninguna niña sola aquí, no sé qué. Mi mamá sale por el lado del portón y dice mi mamá que llegó, se iba a regresar, volteó, no vio nada, se iba a regresar. Y en eso, algo, me diguisos, algo la hizo regresarse. Y este, y se regresó, volteó hacia parroquia, que es hacia el Walmart. Ajá. Y me llevaba una señora. No mames. Agarrada de la mano. Y la señora estaba esperando a que pasara el carro para atravesarse a la obra negra que estaba Walmart. No mames. O sea, si ese carro no hubiera pasado. Vale, pito, la quíquese. Me atraveso y ya ahí, este, desaparezco. No mames. Y entonces mi mamá corrió hacia la señora que llevaba una carreola, yo me acuerdo de la carreola y un globo azul que llevaba como colgando, digo, flotando. Va mi mamá corriendo. Yo conociendo a mi mamá, si tú me platicas esta situación y me dices, ¿qué hace tu mamá? Yo digo, llega, me agarra, agarra putazos a la señora, llama a una patrulla, se la lleva conociendo a mi mamá. Pero en esa situación, mi mamá solo llegó con la señora, me cargó y ya. O sea, fue como, no mames. O sea, no, no, no la confrontó. No, nada. Voy a como, aquí está, este, aquí, aquí, sí, ya. Y la señora se siguió. O sea, no reaccionó, no se echó a correr. O sea, suponemos que tenía algún tipo de problema mental. No mames. Y la cosa es, el niño que llevaba en la carreola, ¿qué? Porque llevaba un niño en la carreola. O sea, no mames. O sea, y el niño, o sea, y nadie supo, ¿qué pedo? No, pues ya, o sea, mi mamá me agarró, se puso a llorar, no sé qué, la chingada. Güey, ¿y tú te acuerdas de la señora o algo? Yo me acuerdo de la carreola y el globo. Nada más. Es de lo único que me acuerdo, sí. Pero, o sea, estuvo cabrón que te salvó, o sea, te salvó algo, ¿no? Algo. Baby Yeezos, y luego tú, sin creer. No, sí, sin creer, o sea, sí, o sea, yo respeto, ¿no? Como dicen por ahí. Y el Baby Yeezos de mi casa se perdió. Te decía nada. Güey, guau. Nos vimos en la necesidad. Ajá. Porque esta cámara era la de mi novia. Ok. Era su colchón, digamos. Ajá. Y entonces cuando se mudó para acá dijimos, güey, es que esta está buena, pero aquí era mi oficina antes de que se mudara. Ok. Esta está buena para la visitas, pero pones este colchón abajo y ya te quedó todo el espacio. Cien por ciento de acuerdo. ¿Cómo se soluciona eso? Elevemos la cámara. Y te dijo tu mamá, yo no tengo poderes. No, mames, no, mi morra es la, mi morra es este diseñador industrial. Ok. Entonces ella no solo tiene el entusiasmo, sino también le sabe. Ok. Entonces. Entonces luego le digo un poco de, no mames, ya sé, vamos a poner tal, tal, verga, güey. Y luego dijimos, pero ¿cómo nos subimos acá? Hijo, ahí tenemos un problema, ¿no? Ajá. Nos va a quedar pues grande el salto, ¿no? Y entonces construimos esta escalera que está con un desmadre de cosas ahorita. Ok. Pero que es un clóset, o sea. ¡Ay! Güey. Es un clóset. Que tiene, y esta es la caja de herramientas, mira. No mames, o sea. Entonces esto es de acá, ¿eh? Y ya sube, tú subes por aquí, ¿ah? No mames, y esto lo hicieron del, o sea, se les ocurrió. En la pandemia, güey. Verguísima. Y luego construimos este mueble. Ajá. Este, perdónen por el desmadre, ¿eh? No. Le quitan las maderas. Ajá, está bien. Este, construimos esto. Este era mi colchón. Ok. Y entonces cambiamos de colchón y dijimos, ¿y si lo cortamos para hacer que esto esté como, ya sabes, para ponerte a leer? Ah, bueno, para acostarte y estar ahí. ¿Sabes? Fíjate, yo ahorita que me estaba diciendo esto, en mi cabeza, si me hubieran dado la tarea de, córtame ese colchón, lo primero que voy a ir a buscar es unas tijeras y ya me complique. Eventualmente, cuando quitemos este desmadre, va a haber una maca. Este desmadre de las maderas, no de la producción, ¿verdad? Sí, exacto. Este sí es de las maderas. Sí. Tu producción y sus pinchas maderas. Aquí va a ir, pues, una maca. Una maca ya está ahí en la maca. Güey, o sea, trajiste lo mejor desde Pozlán a tu casa. Exacto, con pancos, hamacas. Y ya, güey. Está bien. Está bueno, ¿no? O sea, creo que está muy, a mí me gustó mucho empezar en ese momento. Primero, era más fácil hacerte de un hombre, ¿no? Porque había dos lesbianas. Sí. Una Adriana Chávez y una yo, ¿no? De hecho, cuando dice Adriana Chávez, que es una comediante, la primera comediante lesbiana en la escena mexicana, que cuando yo me subía al Beer Hall por primera vez, fue así de, hay otra lesbiana. Adriana Chávez, hay otra lesbiana. Que estuvo increíble. Aparte, Adriana fue a verme y me invitó a participar a su colectivo. O sea, Adriana es increíble. Entonces, éramos muy poquitos. Entonces, yo grabé, yo empecé en febrero. Yo en unos días voy a cumplir nueve años haciendo stand-up. Güey, qué caro. En 15. Yo en febrero empecé. En marzo fueron unos, un casting para Comedy Central que yo no me enteré, que estaban en el Beer Hall los de Comedy Central. O sea, un mes después. En febrero, en marzo. Yo en mayo estaba grabando Comedy Central. ¡Guau! Claro, pero el pedo es que avanzó y hoy lo ves hacia atrás y es como, no mames, de la nada pasó, güey. De la nada pasó porque éramos muy poquitos. Había esas oportunidades. Ahora son un chingo y digo, verdad, güey. Ahora. Qué pedo porque aparte, espérame, perdón, ¿de qué hablan? O sea, si tú fueras entrando ahorita o estando, dices, voy a hablar. Ah, ya lo dice. Ah, ya lo dice. No hablo de las mam... Ah, sí, abuelo. Justo hacia allá iba. Empiezas, había dos lesbianas, había dos comediantes que hablaban de esto y crecieron cabrón. Hoy, ¿cómo crees que avanzó la comedia? O sea, ¿qué crees que pasó desde que tú estás con Adriana Chávez en esta foto de Comedy Central? ¿Qué crees que pasó en estos años en la comedia? ¿Cómo lo ves el avance? ¿Te gusta, no te gusta? Mira, yo creo que fue como portazo de concierto. O sea, como que fueron llegando, ¿no? Sofía, Principio, así de ver qué pedo, Calavera, Roberto... O sea, como que iban llegando y de repente fuimos llegando más y de repente fuimos llegando más y de repente llegó un chingo de banda, hicieron portazo al concierto y empezaron a correr otra vez así. Y se quedaron un chingo en el camino, ¿no? Yo creo que la comedia de estando en México es como escribir un chiste, güey. Güey, tú para tener un chiste bueno escribiste 15 malos. 15 de la verga, güey. O 20, ¿no? Y entonces fuiste depurando y depurando. Y creo que la comedia va mucho de eso. O sea, creo que hay un montón de gente y creo que esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Entonces, y se van quedando un chingo y se van quedando un chingo, entonces vamos avanzando más y nos van quedando un chingo. Y creo que así es esta comedia, porque aparte no hay una carrera de que estudies 5 años para ser neurocomediante. Sí, no hay la... Comediólogo, no soy comediólogo. Entonces, sí es mucho de... Y se va profesionalizando y va... Güey, ¿cómo fue el boom de los managers? Sí, no, 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 pues qué te digo, ¿no? Así, las novias de los comediantes. Sí, todo el mundo. Yo tengo que... Pero lo que está chido es que, a ver, empiezas de la nada, empiezas a entender cómo es el género, empiezas a escribir y la profesionalización de la comedia es algo que yo amo y valoro, cabrón, porque yo digo, güey, escribir un buen show, puta, pues sí te tarda un chingo, no, por ahí hace uno, yo improvisé uno del Reyes Magos, pero la gente piensa que nomás es de que me subí improvisado, es como, no, güey, pues ya sé cómo funciona la Sierra de Télez, ya sé cómo funcionan otras cosas, pues te subes y puedes hilar mucho más rápido las cosas, pero es porque llevas escribiendo un chingo de cosas. Claro, güey. En tu caso, de repente veo, no mames, la Kiki si hoy le pongo, a ver, escríbeme un show para la marca de teles, cajada de risa lo vas a hacer por la experiencia. Entonces yo digo, veníamos de unas generaciones en los noventas y los ochentas de comedia donde era mucha comedia de sketch, era mucha referencia a personajes más farsicos de comedia y de repente ver que ya gente como tú, gente como el tío Robert, como el cojo, tienen esta estructura de, güey, pues sí es un show, pero lo tengo que escribir, pues sí es un programa, pero tengo que escribirlo, me da como este pedo de, güey, así es la comedia. Claro. O sea, así es, me gusta que hoy en día hay mucha popularidad, o sea, hoy ya hablas de stand-up y la gente no entiende. Güey, ¿te acuerdas cuando teníamos que preguntar en cada show, hay en esos tantos? Sí, no mames. ¿Saben qué es el stand-up? Sí, sí, sí. Y tú tenías que hacerte un speech de los primeros dos minutos del show, era explicando qué era el stand-up. ¿Sabe qué vengo a hacer por lo que pagaron? Bueno, les explico. Y explicábamos qué era el stand-up. Y cómo a gente no le gustaba, ¿eh? O sea, ya que le explicaban, decían, ¿cómo, no vas a contar chistes? Yo venía a ver el chivo de no sé qué. Exacto, pero me pasaba como de, ¿no vienes a hablar de las mamás? Y yo, no, güey, o sea, es el stand-up. Sí, claro. Hijo de puta. Y entonces, como, fuimos como evangelizando a la banda para que estuviera disponible a escuchar a alguien que está hablando de sus cosas, de sus puntos de vista, de su... O sea, fue una chambota. Y, obviamente, ya después de haber ese chamba de que esto es, ya llegan más personas, ya con el tema de, pues, ya saben qué es esto, ya lo hago. Entonces, es una pulida sin albur, que, pues, le corta el camino, güey. Sí, creo que, creo que los, o sea, lo acabo de ver. O sea, pulimos como el camino con todos los, ¿saben qué es el stand-up? ¿No? Así. Y luego vino banda, como Sofía, por ejemplo, que nos dijo, ¿y se puede llenar el Auditorio Nacional? Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo, güey? Ajá. No, Franco, que es como, y también la llena México. Sí. Y se pueden hacer giras por el mundo, podemos ir a Japón. Y dices, ¿qué? O sea, como que se vienen los dos frentes a, pues, abrir camino, y creo que no pudo haber existido uno sin el otro. 100% de acuerdo. Y creo que está chingón. O sea, a mí me parece que entre más gente entre al stand-up, justamente se va empujando a la flecha. Pero sí, eran personajes, eran chistes de Polo Polo, de Pepito, lo que sea. Y justamente creo que llegamos a irrumpir en ese medio, y si hubo putazos, ¿no? Y si hubo... ¿No? Pero ya vimos que son cosas diferentes y que hay público para todos. Pero también, por ejemplo, ser mujer en la comedia es otro tema, güey. Porque la comedia, los referentes femeninos en la comedia eran gente, mujeres que se disfrazaban o de borrachas, o de prostitutas, o de pelangochas, ¿no? 100%. ¿No? O sea, no había una mujer nada más así, ¿eh? No había una mujer que decías, ah, es una persona. Entonces siempre estaban como caricaturizadas, y la comedia históricamente es un mundo de hombres. Es hecho para hombres. De hecho, está esta leyenda urbana de que las mujeres no hacemos reír, no somos chistosas. Bueno, eso lo dicen la gente que no... Con falta de capacidades, de empatía, y decir, no seas pendejo, güey. Sí, ponle, exacto. Entiende, güey. Lo peor es que la mirada ha sido masculina por historia. Pues, históricamente nos han contado chistes desde la mirada masculina siempre, porque así se escribió la historia de la comedia. Y entonces cuando llegas a ser estando que eres tú contigo, más allá, y ya hay tus chistes, güey, pues es irrumpir en un mundo en el que no está hecho para ti, y me parece increíble, y me parece increíble que ya estemos viendo la mirada un poco más con los dos ojos, güey. Estabas de tuerto. Pues, ¿sabes qué? Justo por eso que te quería decir, te traje un regalo ahorita. ¡Ay, el regalo de hace rato! Ya ni me acordaba. Me pasa el regalo, te voy a decir por qué, porque... Ay, ojalá sea el retrovisor que me robaron hace dos semanas, güey. Sí, justo lo encontramos. Y este regalo, te lo traigo ahorita, ahorita ábrelo, ábrelo y mi que pedo. Oye, está muy, tengo mucha curiosidad porque desde que lo agarré, ¿eh? Sí, es una, es un, un, un Volkswagen que está desarmado, lo tienes que armar aquí. Estoy segura que esto no lo empacaste tú, güey. No, cien por ciento, no. Cien por ciento, no. ¿Qué haces que le traigo algo para que me ayude a armar lo que no pude? Exacto. Y tú sabes armar cosas, ¿no? Fíjate que traigo mi caladora. ¡Ah, es un shake! ¡Qué guapo shake! Este shaker, gente que está viendo esto, Kikis, comediante, escritora, has estado en LOL con Eugenio Derbez. Haces también comedicencia, has estado en, no, también yo, pues, que... Estuviste en, en, estamparados, eres de las primeras comediantes en el país, antes de empezar a hacer comedia, ¿qué hacías? Güey, hacían unos tragos buenísimos. Fíjate que fui bartender, eh, o estuve en la industria restaurantera de varios diez años. Ajá. Entre ellos fui bartender muchos años, y, ¿sabes de qué conocí ahí? A Diego Sanasi. ¿En serio? Esta historia creo que tampoco se nunca se ha contado. A ver. Yo trabajaba en el Patanegra. Ajá. Ubicas el Patanegra. Poco, pero sí. Sí, sí. Poco, de lo que me acuerdo. De lo que me acuerdo, poco. Es un bar muy famoso en la, en la Ciudad de México, porque aparte está en La Condesa, que es una zona muy famosa. Eh, y tiene dos pisos. Sí. Yo trabajaba arriba, donde se baila, y es un pinche antro. Trabajaba de bartender ahí. Y ahí conocí, mi cliente frecuente, uno de mis clientes, era Diego Sanasi. No mames, ¿en serio? Entonces, Diego Sanasi, que yo no lo conocía, yo era bartender, él llegaba conmigo, porque, ya sabes, tragos con fuego. Sí, sí, sí. Y esa madre decía, agarra el popote, y luego agarra el shake, y luego agarra la copa. ¿Sabes ese tipo de juegos? Ajá. Y Diego Sanasi llegaba con sus cuates, eh, te estoy hablando de hace diez años, güey, o nueve, o sea, un chingo. Este, no, como diez años o más. Llegaba Diego Sanasi con sus cuates, siempre ya conmigo, a que yo le hiciera este tipo de mamadas, bueno, tragos, ¿no? Bueno, cajen sus vicios en él. Bueno, había que vivir, había que vivir, la copina. Y este, y era un gran cliente, era un gran cliente, porque me pedían los tragos, eh, sin preguntar. O sea, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Ya sabes? Sí, sí. Pero pedía muchos tragos, siempre daba propina, nunca se iba sin pagar, siempre era buen pedo, buena onda. Y luego me lo tope ya yo haciendo estando. Y tú, ¿no eras el amo de los Lamborghinis? ¡Exacto! Es que aparte es muy entretenido, te lo recomiendo ampliamente. O sea, es como, ¿sabes? Es muy entretenido. Pero es que es mucha, o sea, sí, pero me expongo a mucho. ¿A qué? A que lo haga mal y esté haciendo mi, empanizando mi miranesa y de al nada recogiendo mi miranesa desde el piso para que no puse bien el clavito. Mira, aquí está la barra, que es muy sencilla, ¿eh? ¿También hiciste la barra? Sí, claro. ¿Qué no, qué no hace la kikis? Es, ¿qué no hace? ¿Qué no hace? Ok, eso, eso hay que no tan recorrer. ¿Qué no hace la barra? No hace que lo haga.